Shula, este es J. Álvarez, una Dalmacia, imagínate tú y yo, todo reinvento, como, como, sherry Tú no has pensado, que sería el día que a mi lado, no, no, que raro Dejamos el algo por ti, esto es el por ti, no se ha quitado, no, no, que raro Pienso en ti cada momento, yo resuelvo mis deseos por ti, ven mucho a mi Para calentarme a fuego lento, pensar que el tiempo no tiene tiempo, para seguir haciéndolo Echampar acá, sin miedo, mamá, mágica, cuando me mirá, que animal, eres beautiful, como el cielo azul, así como mal, que cool Deja llevarte a donde quieras llevarme, besarte para que quieras besarme, no, no, no No hagas rogarte, si tienes mucho, no me chuparte Acércate, acércate, de mi nemo se está velada, haciéndolo Acércate, de mi nemo se está velada, haciéndolo Tú no has pensado, que sería de ti ya que a mi lado, no, no, que raro Dejamos el algo por ti, esto es el por ti, no se ha quitado, no, no, que raro Llevo rato esperando este momento, donde pueda ser el temo de tu cuerpo Hacértelo a paso lento, llévate en un viaje eterno Llevo rato esperando este momento, donde pueda ser el temo de tu cuerpo Tú, hacértelo a paso lento, 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 lento Hacerte llegar al cielo, con mis besos, con mi cuerpo Sabanas, dándole el viento, te provocan con tu pelo Tú no has pensado, que sería de ti ya que a mi lado, que raro Déjame hacer algo por ti, esto es el por ti, no se ha quitado, no se ha quitado Qué raro Yo soy de ti ya que a mi lado, no, que raro Trabajando con otro tipo de sistema, Elio, el mago de dos Neo, flow, flow music Yo no puedo lento, que sería de ti ya que a mi lado, no, no Para seguir, haciéndolo Neo, flow mami Tiene la barra de que dame, make a remix Get it out mami, get it out Come, come Gracias.